Fernando Reyes Llegó otra vez a portar al movimiento Llegó el chamaco que tiene el talento El que pega el que noquea con la derecha El que sigue su camino derecho como la flecha El que no le teme a nada porque trae la bendición El que escribe sus canciones con el corazón El que mueve la cabeza para arriba y para abajo El que no confía en la suerte, solo en el trabajo El que pelea por sus sueños como le enseñó papá El que nunca se rinde antes de luchar El mayor de los hermanos, el que deja la enseñanza El que le da la lección al menor cuando hay la chance El que reza en las mañanas, el que le pide a Dios Que le brinde salud para cumplir su misión Ese soy el que a veces calla sin querer Soy tranquilo y enojado, no me quieres conocer El que no confía por experiencias pasadas El que te tiende la mano mientras no tires patadas El que alza su bandera donde vaya y donde esté Mexicano al 100%, desde lejos lo noté Ese soy el que no se echa para atrás por nada El que protege a la jefa con escudo y con espada Está claro como yo, ninguno en el mundo entero No te vengo a decir que en esto soy el primero Yo solo escribo rap para expresarte lo que siento Ya Dios decidirá si lo que soñé no es cierto No te vengo a decir que soy perfecto Lo que soy, lo que no soy, lo que esté malo, esté correcto Simplemente te digo lo que sale de mi mente De donde vengo y mis raíces siempre las tengo presentes No te vengo a decir que soy perfecto Lo que soy, lo que no soy, lo que esté malo, esté correcto Simplemente te digo lo que sale de mi mente De donde vengo y mis raíces siempre las tengo presentes Desde Acapulco, Guerrero, el mero mero Está en el ruedo, el rey con la corona No te metas conmigo que mis puños no perdonan Así fui educado y así me moriré Pero orgullo tendrán porque a nada me rajé No soy hijo perfecto porque acepto que la cago Yo no me echo pa' atrás de los errores que hago Y como dijo mi papá, ten los huevos pa' decirlo Si los tuviste pa' hacerlo, ¿para qué vas a mentirlo? Y es cierto que el viejo también se equivocó Porque nadie es perfecto, él me lo comunicó Mi mamá es especial y como ella no hay ninguna Ya sé para cocinar, para que yo no ande en ayunas Sé que ella se preocupa por su hijo el mayor Aunque no estuvo ahí para ver mi primer gol No me aguito porque ya me va a ver a torneos Se siente orgullosa cuando levanto el trofeo Dedicado para ustedes, para mamá y papá Y si sigo agradeciendo, jamás voy a parar Sé que es rara la manera en la que me expreso Que esperaban este loco que en su mente lleva impreso El esfuerzo y agallas de generaciones Y si yo muero mañana me llevo sus corazones No te vengo a decir que soy perfecto Lo que soy, lo que no soy, lo que esté malo, esté correcto Simplemente te digo lo que sale de mi mente De donde vengo y mis raíces siempre las tengo presentes No te vengo a decir que soy perfecto Lo que soy, lo que no soy, lo que esté malo, esté correcto Simplemente te digo lo que sale de mi mente De donde vengo y mis raíces siempre las tengo presentes ¡Suscríbete al canal!